¿Quién es el Loco Abreu? Pues bien, Washington Sebastian Abreu, conocido como el Loco, es un futbolista muy peculiar. Nacido en 1976, es el jugador con más camisetas profesionales distintas haya vestido en su carrera, con un total de 30 clubes. Los más destacados son Nacional, River Plate, Gremio, América, Cruz Azul, Real Sociedad y Deportivo de la Coruña. Aunque también ha vestido los colores de equipos más extravagantes, como el Santa Tecla de El Salvador o el Beitar Jerusalén de Israel. Y en todos sus clubes ha marcado goles, excepto el Beitar, donde no jugó más de dos partidos, ni en el Audax Italiano de Chile. Con la selección de Uruguay, realizó 31 goles en 77 partidos y ganó la Copa América en 2011.